buenas noches mi gente por aquí estamos con la minilda ya muy tarde pero aquí estamos vamos a presentarle una pequeña receta hoy un pequeño antojo viene siendo esto pero así alguien se puede animar miren batatas vamos a escuchar patatas vamos a escuchar ya un día de coco ya no venir la tenía en la vivienda está pelándola le falta otra batata más y la mienta va a preparar viandas sancochada y auto de llame de coco y plátano y vamos a hacer un revortillo de huevo mantequilla y vamos a preparar un frigo de chocolate para acompañarlo a ver si se le antoja a uno de mis suscriptores se pone a hacer esta receta conmigo digo no conmigo cuando la vea hecha porque pero aquí vamos y ahí están las vianditas ya están cochando vamos a ponerle un poquito de sal a gusto como yo digo no mucho siempre le aconsejo entonces por aquí está este recipiente vamos a ah no 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 lo que usted tenga de vianda en su casa ahora mismo usted puede hacer lo que te desea solamente le doy la instrucción la idea porque a veces uno dice no tengo que comer que preparo y y rápido y sea pero yo vi esto que no es lo mismo pero puede intentar algo así que no te lo voy a ir y ya está mejor no te lo voy a ir a hacer la cebolla y ají, el picadito le pico 5 huevos y vamos a recoger esta basura para tener más espacio y vamos a ver y vamos a ver y vamos a picar cebolla pimentón verde, pimentón amarillo bien pequeñito, lo más pequeñito que pueda tanto la tortilla tiene delicioso como siempre le digo, le sacamos esto de la tortilla el corazón, como diría yo y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver miren, lo picamos a ese grosor hacia ese grosor le ponemos un poquito de pimienta con limón luego le vertimos esto calentamos el sartén ponemos mantequilla y aceite hacemos unas ricas tortillas y vamos a ver 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 y vamos a hacer el chocolate lo único que Maminilda va a ser el chocolate en la cafetera que lo hace pero me van a ver como lo preparo lo que le he hecho el ingrediente que lleva y vamos a ver Entonces, ponemos un poquito de pimienta Ponemos Ponemos un poquito de ajo Con cebolla, molida Aquí está Chispitos de sal Porque los huevos desabridos no son buenos Entonces, el sal bien se está calibrando La mienta va a ir jugando la chocolatera Para comer, hacer chocolate Ya ustedes saben que estoy dependiendo De la cantidad que ustedes vayan a hacer Le doy una bolsita de leche Vamos con Le doy una lata de leche con leche evaporada Canecio Unas manitas de canela Un chorrito de vainilla Un chorrito de vainilla Un chorrito de vainilla No voy a decir más Otra más Vamos a vercirle la mantequilla Un poquito de aceite Vamos a retirar La sartén Y la suquita Y la chuchada Vamos a retirar Vamos a retirar Vamos a retirar Aquí ya pusimos el chocolate El chocolate va a subir por ahí Vamos a poner la mantequilla Medio cucharada Para 6 de la vida 7 de la Ya más rápido Para que no se queme la mantequilla Si hacemos esto rapidito La mantequilla no se va a quemar La mantequilla no se va a quemar Ya Esto debe ver mi gente Llama a mi vida A mi vida le montó Una cena o una comida Como diríamos Aquí listo Aquí tenemos la sartén Y aquí anda el mundo Por aquí tenemos la El chocolate ya pues Y aquí tenemos Y aquí tenemos ¡Suscríbete! 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 Ya está alicinado Voy a ponerlo más cerca para que lo aprecie mejor como que no es el bortillito También vegetariano no hay nada de carne ni nada tomadero y vegetales y menos y y y y y Vamos a retirarle el fuego. Ahora vamos a esperar a que el chocolate suba. Y vamos a esperar a que la vianda esté completa toda. Para enseñarle cómo va quedando esa cenita de hoy. Sencilla cena de la menina. Vamos a esperar a que el chocolate suba. 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 ¡Suscríbete! 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 a la pequeña receta de esta noche huevo reboteado con cebolla ají de pimentón verde y pimentón amarillo cebolla un poquito de pimienta con limón aquí tiene saco echando batata yautilla de coco y unos platanitos por aquí esta el chocolate que va a empezar a a subir ya mismo para Enseñarle el video para que se animen a hacer esta cebita hoy. Por aquí viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Bien. Comidita más sencilla y más rápido. Que no me mienta le hizo. Un chorrito de aceite a la vianda para encima. Bien. Qué delicioso. Y ahí todo se sirve, todo lo comemos. Y aquí viene. Un asco aquí. La catequera. Gracias. 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 El chocolate ya está subiendo para despedirme. No viene por aquí. Miren, es el chocolate en el volcán, en el dichoso volcán. Ahí viene subiendo. Ya el chocolate está. Así que ya ustedes saben, mi gente. Nos seguimos mirando. Hasta la próxima, señores. Ya les presenté todo, les mostré todo. Ya vieron mi plato final y mi chocolate. Así que hasta la próxima. Bye, bye, mi gente.